Oye, vamos a empezar con el gordo y la flaca porque en el programa de Chisme No Like dicen que le queda poco tiempo al programa de espectáculos de Univisión. Porque aseguran que pues al rojo vivo, que es con quien compiten en esa misma hora, ha subido mucho su audiencia desde que está Sandra Smester en Telemundo. Pero Sandra ha ido haciendo cambios. Recordemos que ella es la encargada de los programas de día. O sea, ya el prime time ya no es de ella. El prime time es el de la noche. El de la noche. Ella es el encargado de la mañana, por eso ha hecho tantos cambios en hoy día, en el matutino y también en el, este, ya le subiste. Ah, este, en el, en el, al programa El Rojo Vivo. Y parece que esto le pegó muy fuerte al gordo y la flaca. No. Entonces, ahora, Chisme No Like, fueron los primeros en decir que Adamari López se iba a ir. Esto lo dijeron hace meses. O sea, fue, sí se adelantaron a la exclusiva. Sí tuvieron una exclusiva con mucho tiempo de anticipación. O sea, tienen buenas fuentes, pues están en Estados Unidos, han trabajado en esas cadenas, ¿no? Entonces, ahora dicen que el gordo y la flaca podría salir del aire. Este programa tiene desde 1998. Nace dos años después de Ventaneando, cuando empieza el fenómeno en México de Ventaneando, Univisión, que originalmente hay que decirlo. Este programa lo iba a conducir Marta Figueroa. Marta Figueroa iba a ser la flaca. El gordo y la flaca. Marta iba a ser la flaca. Marta iba a ser la flaca. Sí. Ok. Pero al final no se logró la negociación y se quedó Lili Estefan. Pero, este, porque Marta era muy amiga del gordo. Ok. Eran amiguísimos. Hacían mucho reportaje juntos. Y finalmente Marta se terminó yendo a Telemundo. En aquella época. O sea, no le dieron el gordo y la flaca y entonces se va a Telemundo. Entonces ya los quieren sacar del aire. Ajá. Pues es el programa, yo creo que, de los que quedan de Univision es de los más longevos ese y Primer Impacto, ¿no? Pero bueno, Primer Impacto no tiene a los conductores originales. No, el gordo y la flaca son los únicos que sí tienen a los originales. Sí, porque ahí, acuérdate que... Porque ni Ventaneando. No, pues no. Ni Ventaneando, ni, bueno, ni... Es raro el programa que logra tener todos sus conductores. Aquí la ventaja es que son dos, pero bueno, Primer Impacto ni las dos las tienen. No tiene ni una de la original. Era María Celeste y Mirka. Telemundo. Ajá. Mirka está en este... Telemundo. En la Mesa Caliente. En la Mesa Caliente. Y María Celeste está en su casa, ¿no? No, ya la regresaron a Telemundo. ¿Ya volvió? Ya volvió. ¿A poco? No sé en dónde, no sé en qué, pero... ¿Y qué está haciendo? Te acabo de decir que no sé. Ay, no, pues en total, chisme completo produce... ¿Dónde está María Celeste? A ver, díganos. Oigan, entonces el gordo y la flaca, miren, le pueden dar tijeretazo a este programa, ¿no? O tijeretazo o hachazo. Ups. A la tele con mi abuelita, este, iba y veía a la tele las novelas y a Rocío y todo. Además, más o menos en ese horario, y mi abuelita me daba mi pan dulce. Imagínate que se te atora ahí con la sangre del otro. No, pues sí. Ay, no, 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 no. Eso no es de Dios.